Esta música me pone muy mal Entre las desinfecciones que pululan en Radio Rivadavia Mirá lo pobre Lucas Willy, Claudio Sin, yo, todos hechos comados Lucas me deja las servilletas con mocos Hay que desinfectar la labia Vacunitas, vacunitas Sí, los traje a Ginés acá que tiene una vacuna Mirá, vino Ginés con el stand AstraZeneca, Pfizer, la que quieran Buen día, ¿cómo estás? 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 Sí, ahora hablo con Sigman y hacemos algo El amigo Sigman Hacemos algo, no hay problema Muy bien Me sobraron, vos sabés que yo tengo una conservadora Sí, por ejemplo, necesitamos que uno contra la gripe Tengo la gripe, lo que sea, rubiola ¿Y se puso un stand de vacunas? Sí, sí Vos te la tomás con un vinito a la mañana Y ellos te matan a todos los bichos Un vinito Sí, sí ¿Recordás cuando decían que el té caliente mataba el coronavirus? Qué manga de chanto Y cuando Trump propuso tomar desinfectante ¿Te acordás? Bueno, hubo gente que tomó En vivo, al aire Bueno, ya pasó Nos llegamos, ¿eh? Nos llegamos porque Entonces, entre el estado sanitario En el estado sanitario de esta radio Muy precario El estado mental general El estado mental general Ya lo dijo La inminencia de un colapso Lo dijo el doctor Shin Entonces estamos con las defensas bajas Qué fuerte la palabra colapso, Marcelo Bueno, y esta música inquietante Sí Sí, la verdad que el clima no... Decí que está lindo el día Si no me pegó un corchazo Un poco fresco Un poco fresco Un poco fresco Ay, sí Sí, la verdad colapso Es una palabra muy importante En la vida argentina Sí, sí, sí Yo coincido Y yo tengo la impresión Que finalmente el colapso sirve Es un insumo de la política Bueno, a veces las cosas Tienen que colapsar Para que nazca algo nuevo, ¿no? Y vos fíjate que Si vos, este... La última vez Mirá, la última vez No fue muy buena No nació mucho nuevo Eso nuevo que nació Y entonces, ¿qué hacemos? No, no, nada ¿Qué hacemos? En algún momento Esto tiene que colapsar Muchísimo No, yo propongo que La política debiera evitarlo ¿No? Obviamente que Partimos de la base De que La irresponsabilidad del presidente Es muy importante Sí Y la política No está aparentemente Hoy en condiciones De tomar cuatro o cinco ideas Para evitar Eventualmente el colapso A mí me preocupa El clima Lo que conlleva el colapso Hay un señor Manrique Un sindicalista De Mata Lo leíste en tu resumen Sí, sí Que llamó a Prender fuego A A los empresarios Sí, sí No sé Y después dijo Que había que estalizar la soja Que había que expropiarla Claro Dijo Si no liquidan Con el dólar soja A tres Yo diría A ver Es una Una contribución A la locura generalizada Que se da Cuando hay una situación Así de De extravío general Cada uno dice Pero mirá que No es un cuatro de copas Es el número dos De la CGT Es el número dos De Esmata Paco Manrique El del Prode No, no, no Quique Mario Manrique Mario Manrique Mano derecha De obviamente De Pablo Moyano No, no Y del número uno De Esmata De Piñanelli De Piñanelli Marcelito 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 Yo te voy a explicar Si vos me vas a hablar Robusto Piñanelli Yo te voy a explicar Marcelito Marcelito Un tipo complicado Piñanelli Pero se supone Que es de los gremios Más tradicionales Gremios industriales Habían hecho el arreglo Con las automotrices No, por eso No me gustó nada Esa frase No me gustó Nada Y después de Lía De Lía confesó Tres delitos En un minuto Pusieron el audio No, está bien No se falla Pero dijo Moreno tenía armas Y amenazaba A los empresarios Falsificaba los índices Y la corrupción De Cristina Alberto por lo menos No robó O sea Confesó Tres delitos En un minuto Luis Muy bien La verdad Por eso Yo milito La reelección De Alberto Fernández Que puede ser Que sea el nuevo jefe De asesores Reemplazando Lo hará Bueno No sé Tiene plan económico Seguro Me propuso El compañero Surro 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 El intendente Turro Me propuso Y yo De mil amores Adonorem Asesoro al presidente Más honesto De la historia No tiene un procesamiento Ni una condena Todavía Bueno Está muy bien Merece la reelección Hoy aparece Hoy aparece De vuelta ¿Sabes por qué merece La reelección? Porque va a acabar Con los extremos Con la camp Mirá No lo dejaron A Scioli Acabar con la Camp Lo va a hacer El compañero Alberto Fernández Hay que ponerle Un límite A los violentos Está gritando E interrumpiendo A Marcelo Una piña A los violentos Démosle ya Hay un artículo Hay un artículo Sí Marcelo Búsquenlo Perdón Marcelo Donde aparece De vuelta La palabra Bolsos Lo vi Ya sé cuál es Lo vi El de Sofi Diamante ¿No? Siempre el mismo Siempre es el mismo Siempre es el mismo Yo leí El de Sofi Diamante Estamos hablando De artículos distintos Perdón De bolsos distintos Ahí está Mirá Ahí apareció Mierda Sí, sí Entonces no sé si Extraños bolsos Oh Strange El pronunciamiento Tiene un valor especial Porque Leone Integra la cátedra Al secretario de Comercio María Tombolini Buongiorno A propósito de Tombolini Una pregunta reiterativa Que se escucha Entre los importadores ¿Qué funciones Cumple su esposa En la secretaría Y qué son esos bolsos? ¿Qué bolsos? ¿Qué bolsos? Bueno A veces las mujeres Tienen Van de compas Terrible Bueno Mi mujer tiene un bolso Pero no es asesora De honor De la secretaría Porque no dan Viste que no dan bolsos En los supermercados Ah Esas son las bolsitas Estamos hablando De distintos bolsos Me parece Me parece Y bueno Bueno Acá dice Extraños bolsos Extraños bolsos No porque Sofi Diamante No sé si leíste ¿Leíste completa La de Sofi Diamante? No No Ya está Leán Leán No la tengo acá ¿Dónde está? ¿La nación? Leán la toda Busquenla Busquenla Vimos el título Yo se la mandé a Sofi Le dije ¿Qué nota? Sofi escribió una nota Sobre el foro de Shao Shao Sí Acá la tengo Vieron que había Una especulación Vinculada a quién Banca a los empresarios A quién votaron Como presidente Sofi reconstruye Los que hablaron En el foro de Shao Shao Entre ellos Alejandro Borenstein ¿Te leo el final? Sí Cómo no Es cortito Hubo una pregunta Que sobrevoló Toda la escena Pero nadie se animó a hacer Unas horas antes De que comenzara En el panel de periodistas Titulado La responsabilidad De comunicar En un mundo polarizado El analista político Alejandro Borenstein De Clarín Preguntó si la reta Iba a poder abrir El bolso Para que se lo revisen Textual Cuando saliera De la casa rosada Casi pregunto Por la valija De Borenstein Todos lo pensamos Pero nadie se animó Al final Dijo uno de los empresarios Mientras recibía Un gesto De acuerdo De otros dos De otros dos Que lo acompañaban Sofía Diamante También No por eso pensé Que te refería a eso No, no Me refería a este Que dice que Falta Mirayoma ¿No? Muy fuerte Hablando de valeja Te dice que Para bolso Mirá Eso eran La Samsonite La Samsonite De eso a esto Mirá A la de plástico En el baño Eso eran bolsos Sí, sí Acá está el tema De los bolsos De vuelta Este Pasa que Carlos ¿Por qué aparece Carlos Todo el tiempo? Porque Carlos Es un holograma Entonces claro Eso aparece Correcto Que se le demanija Exactamente Estoy pero no estoy Claro, exactamente Y está en todas partes Últimamente La verdad que es muy buena La columna A pero hará creen Es muy buena Perdón Pero el primero Que empezó a hablar de bolso Fui yo con el libro La marroquinería poli Totalmente Cuando nadie decía nada Exactamente Cuando nadie decía nada Cuando yo lo publicaba En el jorgeasidigital.com Es Un día Jorge Un abrazo enorme Hola, ¿cómo estás Marcelo? Muy bien Qué lindo Escúchalo al teléfono Sabés que hay otra cosa Que sobrevoló Ahí en Bariloche Y es ¿Por qué no vino Longobar? Está trabajando Yo voy a explicar por qué ¿Te has sido convocado Marcelo? Otros comunicadores fueron Estaba Gonzalo Asís Diego Seigman Y todo el círculo rojo Se preguntan En el yao yao ¿Por qué no vino Longobar? Les ofrezco una explicación Por favor Marcelo Primero porque yo estoy Escomulgado en términos generales ¿Del círculo rojo? Del círculo rojo Claro Segundo por No, no, no Estoy desterrado Estoy un poco Estoy desterrado He sido condenado al destierro Y estoy buscando asilo Bueno, pero ya tenés acá Asilo No, no, no Asilo en una embajada Ah, literal Literal, literal Sí, sí Me han rechazado la embajada de Italia Ah, te rechazaron No sé Sí, me han rechazado La embajada de Inglaterra Y estoy ahora Vamos por Irlanda A pedir asilo A la embajada de Irlanda Yo te puedo Sos un pari Un pari Te puedo buscar en la embajada de Israel Si querés Marcelo La tengo prevista Sin tierra Yo te busco yo La tengo prevista Sí Y segundo porque yo no soy un tipo muy sociable Y viste que con la edad No coincido No coincido para nada Los rasgos se acentúan Sí, lógico Viste cuando vos te vas a ver más grande Sí, eso es verdad Ciertos rasgos se acentúan Eso sí es verdad Para bien o para mal Claro Tercero me han invitado muchas veces Y nunca fui Entonces Ya se hincharon la bola Entonces No invitaron más Y la verdad Que si yo voy a Yao Yao Sí Haría cualquier cosa Menos Menos meterme en un seminario Sí Tomar una merienda Mirar el paisaje Yao Yao He pasado vacaciones Es tan lindo ese hotel Yo fui una vez Es lo más lindo de la Argentina Es hermoso Es el lugar más lindo del mundo Además hay un campo de golf Muy lindo que tengo entendido Hay una cancha de golf No sé si es de Un poco de frío debe ser ahora Bueno Pero todavía se puede jugar Si hay que abrigarse A ver Soy un especialista En el Conozco el Lago Moreno Metro por metro La habitación te da No Lo que pasa es que yo he navegado Mucho ahí Tanto en el Nahuel Como en el Lago Moreno Qué hermoso Qué lindo Debe ser de los lugares Más lindos argentinos Desde el agua Sobre todo desde el agua O sea que si llega una invitación Pero para navegar Y tomar una merienda En el Yao Yao Sí está bien Pero por supuesto Especialmente Ahí yendo directamente En la confitería En la confitería del golf Sabes los escones Para ir a escucharlo A mi ley No Eso no te interesa Lo veo Lo veo Por el streaming Está en la nación Má Para qué vas a ir Allá Me parece Que ir a semejante lugar A escuchar a toda esa gente Con ciento y pico personas Que A estresarte Mirando el lago Está loco Creo que un poco de razón Tiene sentido Tiene sentido Por supuesto Hablando de mi ley En cualquier caso Estoy en una Situación de semidestierro Y de descomunión Yo me he vuelto Medio revoltoso Viste Y antisistema Entonces Estás antisistema Esas canciones Que ponen zurdas Está zurdo Es el zurdo Es comunista Al final Miri Tenía razón Es más Encontré otra fiesta Además de la brecha Para llevarte A la polenta ¿La polenta? No, que no sé Una fiesta Una fiesta La polenta Esa es la quinta de olivo No La polenta Se va haciendo En distintos lugares Yo la que fui La última Creo que fue en el Luna Park Y la van variando De lugares La hace un pide Que se estrema ¿No? ¿Y cuál es la próxima? ¿Dónde es la próxima? Ahora vamos a estar atentos Para la próxima Llevarlos Dependiendo del lugar Donde sea Bueno Ahora Este empieza Se van a estar Maripiata con Willy Sí Pero Pero después tenemos la brecha Joder ¿Qué van a hacer? No, no saben ¿Qué pinta para la gente? No, no le saben Abras esa puerta Porque te empiezan El detalle del golf Un seminario Un seminario Un intercambio estudiantil ¿Qué se toma ahí? ¿Qué se come? Sí, se come por ejemplo Pulpo Son tan aburridos Aparte me sirve Me quedo Se come revuelto gramajo Revuelto gramajo El mejor revuelto gramajo De la Argentina Y el mejor pulpo también De los mejores ¿Cómo nos anotamos? Yo quiero ir, ¿eh? Pulpo Sí, rabas también Con una gaseosa No, Marcelo Sí No, Marcelo siempre gaseosa Yo tomo agua ¿Agua? Agua ¿Alcohol no tomás? Ni gaseosa ¿No tomás alcohol? No, no No tomás alcohol ¿A copa de vino nunca? Puedo tomar un poquito de vino De vez en cuando Pero muy poquito Ah, mirá Tuve una experiencia Una vez con un mojito ¿Quebró? ¿Quebró Willy? ¿Quedó fisura? Quedó Yo por suerte no estaba ¿Volcó? No me lo imagino A Longobar hay fisura Volcó con gancia Por ejemplo Vos tenés un pedo de gancia Después te dejan destruido Nunca No, no Nunca volqué Nunca A un almuerzo Que él ofrecía Para un grupo de gente En Punta del Este ¿No? Y fuimos por el día Claro O nos quedamos una noche Creo Para almorzar Con el Se invita a almorzar O a una Sí, un almuerzo Con el Pepe Mujica Claro Hace muchos años de esto Y estábamos por irnos Del hotel Y Adad Dice Bueno Tomemos un mojito Que eran las 6 de la tarde ¿No? Se acuerda Daniel ¿No? Como dijo Daniel Tomemos un mojito Yo dije No, yo prefiero tomar un café Fue el suero de la verdad Típico tuyo, Daniel Qué rico el mojito Me tuve que tomar el mojito Obligado Con quién estás negociando Y me cayó No, no No me emborroché Ni mucho menos Pero me cayó Pésimo Muy fuerte Es que si no estás acostumbrado A tomar Como yo, digamos Me duele a la cabeza A mí no está calida Es muy fuerte Y después además Tuviste que embarcarte Me tuve que volver Tuve que ir a la radio El día siguiente Con dolor de cabeza Así Pero más Daniel Daniel, te hubieras dado El día libre Daniel era duro No, no Para mí fue una Enfermo y todo Vení Sí, sí, sí Así fue Como esto de los feriados ¿No, Marcelo? No existe Pero fue un mojito O fueron varios, Marcelo Uno, uno ¿Uno? No, uno solo ¿Y medio? ¿Y tono? Y me lo tomé entero No me la mantiene Ah, bueno, por eso Si no estás acostumbrado Te bajás un mojito entero Y sí, te pegás Un baile Después de una vuelta Me tomé un vasito de whisky En Escocia ¿Por qué? Como Pagni Pero como lo toman los escoceses Un dedal Que es Lo he tomado un par de veces Un shot Es un shot Exactamente Solo whisky ¿Sí? Sin hierro Sin hierro ¿Te fuiste de paseo o no? Me produce un poquito De malestar Digamos Pero bueno No podías estar ahí Te tenés que poner cara de duro Ahí si no Claro No, no No podés Pero con un vasito ¿Ya va a albucear? No, no No va a albucear no Pero no me hace bien No te hace bien Yo prefiero tomar El café me gusta mucho El café rico El café, el agua El agua sin gas Claro No serás muy loco No tomo café Claro, claro Una vida de excesos Marcelo No, señor Acá no servimos café Alguna vez va a ocurrir Porque Obviamente Cuando uno No comete excesos Durante Vos sabés que yo no tuve infancia ¿No? Te escuché Alguna vez eso Don Fulgel Es peligroso Es peligroso Cuando vos no tenés Empieza a trabajar muy chiquito Un día Explota todo ¿No? Maite Cuando vos no tenés En tu infancia Infancia o adolescencia O en tu juventud Un pedo nos pegamos todos Algunos veces en la vida Marcelo Algún día tenemos A mí no me pasó nunca Bueno, te vamos a empedar Entonces Te vamos a empedar Vamos a ir a la polenta ¿Cómo es la polenta? A la polenta Le damos un speed con vos Un día, Marcelo Y una vuelta Y una vuelta tomé un speed Que no tiene alcohol Me hizo muy mal En serio Tenía un asunto Estaba también en Uruguay Tenía que emprender un compromiso Y estaba muy cansado Y alguien me dijo Tomate 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 energizante El speed es cafeína No, claro Te tiene que poner paranoico Es como tomarte 10 cafés No hace nada Me hizo muy mal Te aceleró el corazón Todo Sí me hizo pésimo Claro Y sos muy sano Entonces no estás acostumbrado Claro Nunca más tomé Nunca más tomé Jamás en la vida Yo sí para manejar 18 horas Speed, 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 speed Guaraná, guaraná Guaraná Y el ventilete Y el ventilete No sabes cómo te pone ¿Qué es el ventilete? El ventilete del auto Para que el viento venga Y no te duermas Claro Va manejando el viento No hay más ventiletes Es muy vintage ese comentario ¿Y qué sabe del tema? Claro, el Falcon con la... Con la palanca acá Antes no había Todos los autos no traían aire acondicionado Es espectacular El ventilete Lo mejor que había en los A El ventilete Por favor Con el repasador, Quique, ¿no? Para tapar el sol Yo no sé cómo vivíamos Sin aire acondicionado en los autos No sé Saludo a la gente De la línea 343 Interno 20 Nos están escuchando 343 343 Saludo a la mía Para un amigo Leandro Me manda mensaje Vámonos Bueno, Marcelo Llegó el momento Hoy se lanza Ya se lanzaron, recordemos Carlos Melconian Sí ¿Quién más había lanzado? Majul Majul Exactamente Y hoy se lanza Nuestro amigo Nuestro admirado Como candidato a presidente No puse la música Carlos Pani Pero bueno Mirá vos A ver Ajá Bueno Buongiorno Carlos Orlando Carlos Orlando Hola Hola, ¿qué tal? Yo no sabía Voy a pedir Por favor Tranquilidad Sé que estamos acostumbrados A escuchar gritos A escuchar consignas vacuas Lo mío Va a ser Claro Concreto Sencillo Y defender Por sobre todo Al individuo Muy bien Muy bien Muy bien Claro y sencillo El imperio de la ley Muy bien Vamos a ser esclavos de la ley Eso, muy bien Bueno Como presidente Quiero decirles que voy a tener las manos atadas ¿Ah? Porque me las ata la Constitución Nacional de la República Muy bien Vamos, genial Por fin Por fin un poco de sentido común Me voy a basar en Borges Que dijo alguna vez Yo creo que solo existen los individuos Todo lo demás Las nacionalidades y las clases sociales Son meras comodidades intelectuales Totalmente, de acuerdo Yo ahí mirá Muy bien Muy bien Los aplaudidos Es brillante, Carlos Es por eso que voy a defender a cada uno de ustedes Ajá Como presidente quiero decirles que la República Argentina es socia de la República Argentina Y somos un país abierto hacia una nueva inmigración Eso, me encanta Exacto Necesitamos que la Patagonia sea ocupada por hermanos chilenos, venezolanos, bolivianos Ocupada no Carlos quiere vender a la Argentina No, no ocupada, puede ser poblada Claro Bueno, pero les tenemos que dar una ocupación Que venga, a eso me estaba refiriendo Venga gente a trabajar Sí, tío Justamente Gente que venga Pero ya tenemos gente para laburar acá Que está dope ahí cortando el 9 de julio Me parece Me parece que tenemos que ir hacia una independización del conurbano bonaerense Que es el nudo del argentino Su último libro Eso puede tener varias alternativas Por ejemplo, una independización podría ser una división O una independencia formal La república del conurbano Exactamente Exacto Con sede en la batalla La rompe Directamente entregársela a los chinos ¿Cómo? Con el 5 ojeito Tanto que quieren venir a la Argentina Un poco fuerte Lo que propongo es trasladar la base china que está en la Patagonia Llevarla hacia el conurbano A la ferrera A la matanza Así Ahí a la rotonda de Sanjus No es una mala idea A Harlingen Esa es mi propuesta concreta Para resolver los problemas de la Argentina Cuidemos los clubes Vamos a hacer todas las reuniones de gabinete en Tabac Todas las mañanas Para que la gente nos vea Es decir Ah, abierto La transparencia Me gusta eso Será algo que va a marcar mi gestión Perfecto En la veredita Las reuniones van a ser abiertas al público Ajá Si quiere ingresar un vendedor de medias Y sentarse y sugerir cosas Se va a poder sentar en mi mesa Mirá que te van a putear, Carlos Si hacés las cosas mal te van a... Bueno, ojo con Bonnelli Podrías poner un WhatsApp, abierto, Carlos Eso de la puteada Eso de la puteada Y lo del WhatsApp también lo tomo, Maite Twitter Pero lo de Twitter Twitter Esa horizontalidad que tienen las redes sociales La voy a adoptar Y lo de la puteada Estimado Jonathan Es algo que tenía muy presente El expresidente de Uruguay Jorge Bache Claro Él dijo En un momento de crisis Yo salía más a la calle Para que la gente se descargue Ah, mirá Como hacía Churchill ¿Te acuerdas que Churchill sale al subte? A hablar con la gente Claro Es una escena de la película Voy a tomar subte Voy a tomar colectivos Voy a estar en la calle Bueno Subte en Metro ¿Qué le vas a hacer? No lo veo Pero está bueno Tener un presidente que salga a la calle Marcelo Yo imaginaba Voy a tomar medidas Para mí esto es una decepción Claro Con Carola Con Carola Una decepción Yo estoy cerca tuyo También No me está Porque yo imaginaba Que eventualmente un candidato Como Carlos Pañi Sí Iba a emular A un emperador romano No a una persona común De la calle Que se conecta con la gente Te mato Si tengo el veto De los periodistas Quiere decir que voy bien Vamos, Carlos Una especie de Porque yo sí Voy a llegar Para ser traidor a mi clase Claro Ah, vas a desclasarte Ya hubo varios Te vas a desclasar Del periodismo Eso es uno Cuatro Marcelo lo que quiere Es algo más épico Me parece Claro Marcelo no te quiero Interpretar Darle mística A la república Pero quiere que sea Algo más emperador A mi me parece que La gente lo que está necesitando No es un estado presente Sino un estado Que no le rompa las pelotas Eso me gusta Perdón Yo que soy más guarango No, está bien Eso me gusta más El mejor presidente de la historia Creo que va a ser El presidente que pase desapercibido Ah, exacto Bueno Como los árbitros de fútbol Lo estaríamos viviendo, ¿no? Carlos no está llamado A pasar desapercibido No, no Justamente el actual Es el que pasa desapercibido Yo creo que podría A ver si le gusta esta idea Carlos, te gusta Yo haría, por ejemplo Un foro ¿No es cierto? Ok Un foro Como las armas de Caracala No, un foro verdadero Un foro posto Un foro verdad Fuego en el medio Claro Exactamente Fuego en el medio Vamos a ir a Turquía A Mística No, pues acá en la Plaza Constitución No, pero ¿podríamos ir a un baño turco? No En la 9 de julio En la catedral En la 9 de julio Colmenia O en la Plaza de Mario Un gran fodo Colmenia Coliseo No Por Colosae Ah, mirá Porque Nerón Se había hecho un monumento a sí mismo Gigantesco Era un coloso Colosae Claro, claro Y cuando termina la secuencia De los 5 primeros emperadores romanos Octavio Tiberio Nerón Calígula Y Claudio Viene la familia Flavia Tito Y Vespa Y demás Entonces sustituyen Gran moto El Colosae Por el Coliseo Y ahí nace algo Que tiene mucho que ver con vos ¿Qué es lo que nace ahí? ¿Qué nace? El pañ y el circo Claro Sí, señor Exactamente El nombre de mi programa Los leones Se tiraban a los leones Qué lindo eso, ¿no? Entonces es derrumbado El Colosae Claro Y Sustituido por el Coliseo Claro Yo lo que me gustaría Es volver al Colosae Es decir, una gran estatua Carlos te quiere ver así Una gran estatua gigantesca Voy a convocar a Flavia Palmiero Que reemplace, por ejemplo Al mismísimo obelisco No, Flavia Era otra obelisco No, no, no Está Flavio Mendoza Es Flavio, no Bueno, creo que con Flavio Mendoza Podemos hacer un espectáculo Un gran despliegue, sí Colosae A ver, preguntémosle a Flavio ¿Te jode que lo sumemos a Flavio? No, por supuesto me encanta Sí, a mí me encantaría Ya mismo le pongo la zunga ¿Sabés lo que sería Pañi en zunga? Es como una extravaganza Es como una extravaganza Me gusta Flavio ¿Estarías dispuesto a sumarte Al lanzamiento de Carlos Pagni? Sí, sería espectacular Para mí como productor teatral Sería un desafío Claro, porque tiene que tener algo teatral Y por favor que nos bajen los impuestos ¿Qué tiene que ver? Él siempre aprovecha Pasa aprovecharía Haría un edificio Como por ejemplo Como un edificio que Uri conoce muy bien Como un pan Hay que ser un panteón Sí, el pan Un panteón Un panteón Para enterrar a la vieja política Exactamente Muy bien Y los restaurancitos alrededor Exactamente El panteón actual en Roma Tiene dos mil años Por supuesto Exactamente Por supuesto Haría una réplica del panteón Una gran Un gran coloso Con la imagen de algo que se le parezca Al presidente Pagni Me encanta Un espectáculo de luz y sonido Todo organizado por Flavio Exactamente ¿Cómo se llaman esas cosas que trae Flavio? Mapping Arneses Eso Todos colgados por el aire Todos Todos volando ¿Lo ves a Carlos volando en arnés? Él llega en un arnés Y una gran pileta Entonces ahí se sumerge Se sumerge Carlos Yo lo saco el agua Y él dice Quiero transformar Esta odisea argentina En un paraíso Exactamente Muy bueno Seguro que la trama Tiene que tener una 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 situación de violencia Lo tienen que tratar de matar Lo tienen que tratar de matar Claro ¿Entendés? Y bueno Una conspiración Siempre Tragedia Siempre la sangre Tragedia griega No, no, no Como le pasó a Julio César ¿Quién sería el asesino? Arribas y Magdalani Arribas y Magdalani Exacto El gato silvestre Se lo quiere cargar No, no, no Creo que Carlos Tiene suficientes enemigos Sí Más del otro Más importante Los malos La conspiración De los malos Los malos Aparecen encapuchados Ahí o algo Encapuchados Entonces En algún día Del mes de marzo Porque marzo Es un mes muy importante Exacto Y bueno Cuando lo amasijaron Los sidus de marzo En qué mes Lo amasijan a Julio César En marzo Los sidus de marzo Los vientos de marzo Entonces se le advierte Al señor Pañi Que va a ser Acuchillado En el foro Y él dice Y él dice Ah, me venga Viste que Julio César dice Pero obviamente Esto no puede terminar así Porque sería una pena Porque perderíamos un presidente Y un amigo Y un gran presidente Y un gran periodista Sí, lo que bueno Lo que dijo la señora De Julio César Dijo que Julio César Se queda hasta el final Porque el final Es cuando se va Julio César Muy bien Finalmente Y finalmente Y acá nace una leyenda En el momento En el momento exacto En que uno de los traidores Saca la espada Del medio de la toga Y te la va a clavar En el medio de la panza Se interpone Se interpone alguien Pilota Por ejemplo Se interpone Se interpone Se interpone alguien Sí, Pilota Es cuchillero viejo Es el cabral de panes Es cuchillero Pero esto sería genial Cabral, soldado heroico Porque cómo nacen Las grandes leyendas Claro, no, no Está bien Se le pone delante Está arriba Alguien va a tener Que poner el cuerpo Saca una espada De esas cortas Pero anchas Y viene a filar Una faca grande Entonces en el momento Lo van a masijar En el medio del foro Se interpone alguien Pilota, Pilota No te gusta Pilota Pobre Pilota No, no Pilota va calzado al evento Pancho Lidera Cuando ves que pasa todo esto Pancho es más bueno que la Pancho es muy bueno Nadie lo va a querer matar ¿Quién lo salva? Ah, Pani Yo creo que podría ser Nacho Ortelli Nacho Ortelli O Nelson Castro Nelson se interpone Entre el cuchillero ¿Qué grita Nelson? Ay, ay, ay Se interpone Pero a ver la escena Acá Se interpone El doctor Nelson Castro Yo tengo alta resistencia Al dolor Entre el asesino Y Pani Y en el momento Que el tipo Le va a masijar a Pani Nelson se interpone Y cae ahí Muerto Desangrado Desangrado O sea Nelson Da la vida por la república Por supuesto Y un aplauso para Nelson Muero contento Y salvado al presidente Exactamente Y a partir de ese momento Ocurre obviamente Una convulsión Un colapso General Y Pani Se declara Emperador De la Argentina Y la gente gritando Pani 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 Todo esto lo transmitimos Por favor griten Leña, leña Exactamente Leña, leña Leña Ahí nace ¿Nace qué? Con un emperador ¿Qué es lo que nace? Un qué? Un imperio Un imperio Pani Se recompone El poder político Exactamente Nace un imperio Que la Argentina Merece ser Destino de imperios Exactamente Exactamente El imperio argentino Vamos a reto De la república Eso necesita un mártir ¿No es cierto? ¿Qué es Nelson? Los imperios Se construyen A la base de la sangre De los mártires Y de los intentos Asesinatos En este caso con éxito Todo esto Lo tendríamos registrado Transmitimos en vivo Por Instagram Toda la Toda la escena Todo el canal de YouTube En TikTok Todo, todo En vivo En TikTok En TikTok Todo, todo Reaccioná a la muerte de Nelson Por Twitch Por Twitch Está bueno Nelson, vos estás dispuesto Impuesto a dar la vida Por el imperio Alternativa no Alternativa no tiene Por supuesto Ya lo elegimos La bienedad Exactamente Escuchame Se fue a Ucrania Todo A la guerra Se fue a Ucrania Se fue a Ucrania Se fue a Ucrania Se fue a Ucrania Hay que redondear Ahora Medidas no han usado ninguna No, no Pero mañana Mañana No importa Lo épico Lo importante Por supuesto Ah, perfecto No, pero digo A partir de este caso Gravísimo En el que hemos perdido A un valiente soldado Como el doctor Nelson Castro Ahí se hace Ahora sí El pueblo me está dando La potestad De ir por todo Exactamente Y ahí obviamente Y agarrar Obviamente Agarrar Creo que entre Canal 13 Y Radio Rivadavia Construiremos un monumento Al doctor Nelson Castro Ah, sí Y de mínima Y de mínima Monumento Aquí yacen los restos Del doctor Nelson Castro Que dio su vida Por el Nelson Tratemos de que quede parecido TN ya está por hacer Un monumento Hasta donde Digo Porque la verdad Que es un monumento Un monumento gigantesco Sí, pero que quede parecido Marcelo ¿Podiste caer a alguno? Claro, claro No es Maradona Nada que ver La cara Yo pondría Yo pondría Por ejemplo Cuatro gigantescos elefantes Que sostengan Una Una figura Como el Atlas Ah Que sostiene Que sostiene el mundo Ah, me gusta Arriba del mundo Nelson así, claro Pondría Ocho columnas Y arriba de las ocho columnas Pondría A la figura Del doctor Nelson Lo va a quedar muy arriba Marcelo No lo va a saber nunca Justamente Ah, claro Tiene que quedar arriba Otro coloso Es para que miremos el ejemplo Exactamente El mártir Y donde lo pondríamos Eh, yo lo pondría Te voy a decir Ahí en la esquina de Lima En Constitución Exacto No, pero Tejana Lo van a vandalizar rápido Lo va a tener Tiene siempre Lo va a tener atrás Tiene Que aprovecha Como guía y faro Yo lo pondría más en Fraga Más por la zona La nación más Y después Sobre el Sobre la Tenemos obviamente Mártires Claro Es muy importante Para el relato Mártires Y un emperador Claro El emperador Carlos El emperador Carlos I Carlos I ¿Qué te parece? Y después vendrán los hijos Que gobierna por supuesto En el foro Rodeado de unos tipos Vestidos con togas blancas Y unos bastones Largos en las manos ¿Cómo te ves Carlos? Te ves parado Todo entogado Decreto número uno Exactamente Edicto Edicto Parleremos Tutti en italiano Bravo Bravo Carlos La lengua dildante Vertuto Exactamente Por supuesto Quinón Quinón lo parla La muerte La muerte La muerte El emperador con el dedito Yo quiero saber Que va a ser con los piquetes Por ejemplo Uy que buena pregunta Mañana si quiere Puede Mañana Mañana Ahora voy afilando la espada Yo creo que Los piquetes ocurren Ante la ausencia de autoridad No va a haber más piquetes Y no Cuando veas al emperador Carlos Primero se terminó Con la figura del emperador Al estilo romano La felicidad del pueblo Va a ser Un poco impresionante Carlos quiere mandar saluditos Bueno Marcello Gracias Dice Buen día Ese eslogan de De campaña Para vos Carlos En épocas difíciles Los inteligentes Buscan soluciones Y los inútiles Buscan culpables Mirá 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 que frase Se está prendiendo la gente Walter acá me manda La foto De lo que sería Mi asunción Como presidente Con la banda Ajá Pero el traje No va más la banda No va más ni banda Ni traje Esto es más Va toga Imperio Claro Y corona Y corona Por supuesto La corona de Laureles Por supuesto Claro Ahí está La lira Bueno Gracias a Romina Que también nos manda saludos A Matías A Ricardo Leguizamo Desde Entre Ríos ¿Quién más? Bueno La gente de La Plata Dice Gracias por el saludo Ayer Carlos Varios de los integrantes Del equipo de Comaqui Fútbol Club Lo escucharon Y preguntaban ¿Cómo ganando un partido? Ya éramos famosos Que salíamos en la radio Si ganamos dos más Nos recibe Alberto Bueno Gracias Mario Fama También nos manda saludos Manda saludos Para Marcello Muchas gracias Después también Para toda la mesa Esperate que tengo acá No, este no se puede contar No, este no Uno que se pueda contar Carlos, por favor Fran Eguiasu también Patri Bender Margarita Nos manda saludos Julio Brajín También otro gran amigo Y a ver Tengo este Que es mortal Cuidado Para el final Cuidado Carlos I Espero que me den El visto bueno Sí No, no, no Este no puede Qué miedo Porque si filtra él Estaban dos amigas Dice Marcello Colón Dos amigas hablando Y una le dice a la otra ¿Y cómo te fue anoche? ¿Podés creer que le dije Comeme lo que quieras? ¿Y qué hizo? Y me abrió la heladera Y me comió todo Un gato viado